Remix, baby Ya no hay excusa pa' recuperarte Cuando tú estabas en aloja el oro Te arreglabas porque él iba a buscarte Pero esperando él te dejó Dile que ya no llamé que es muy tarde Para explicar qué fue lo que pasó No te cuido y por eso lo cambiaste This is the remix Hay cambiado pensamiento Oh yeah Subió en estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda También se puso el culo más grande Ahora es la reina y se le pega todo el enjambre Mucho más dulce como la honey También perreía todos los temas de Baboni Si supiera las ganas que me da Cuando la veo puesta pa' la maldad Ella la envidia de todas las demás Porque mata, ¿dónde va? De la cheesy, babe Se puso más linda Si es un update Caliente como una galletita homemade Me coge carretera Eso to' ley Solo piensa en ella Ya no hay break Se puso más cutie Se hizo el make-up Roja de diseñador G-Benji o Marc Jacob Vente que se dejó Si just wanna blaze up No tiene relación No quiere otro break-up Se puso más linda Más chula y más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Lo que siempre ha sido bella Se valora más Sabe cuánto vale Declaim pa' ese pendejo Y sale pa' la calle Se arregla tu enterita Por todos los planes Una angelita vestida de habla Bla, bla, bla Gata, baila Prenda, fuma y baila Se olvidaba de todas las penas Su mirada de una piedra Cupido no existe pa' ella Oh, 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 oh Todo lo que tú te pones Te queda bien Pero yo pienso en quitártelo Y él no lo soporta No te quería yo ¿Qué quiere él? Te ves conmigo Iba a tirarte Pero ya no te importa Te pusiste más linda Ahora le dieron celo Cuando conmigo te vio Siento que perdió serio Quería recuperarte Pero el juego no le dio Bebé Perdió la bola Y yo fui el que la ganó Se puso más culo su buce La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de todas y se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de la foto que publicó Tiene muchos detrás, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Lo que siempre ha sido bella